En San Pablo, anoche jugaron en Velo Horizonte. La pasó mal Palmeiras, eh. Atención, importante para que lo sepa, el equipo de Oscar Ruggeri demostró muchas falencias. Cruzeiro lo presionó con una muy buena actuación de Pablo Isidoro, de Marcelo Ramos y también de Müller. Casi no pudo salir de posiciones defensivas. El equipo campeón de América, dirigido por Luis Felipe Scolari. Kulpi que se queja. Gran actuación de Marcos, uno de los puntos más altos que tiene Palmeiras. Fue el verdadero responsable, él y la mala puntería de los delanteros de Cruzeiro, de que el partido no terminara en goleada. Lo pierde Oseas. El delantero centro de Palmeiras y después viene esta gran jugada de Müller. Y sobre el final de la primera etapa, para que grite Kulpi, para que grite todo Velo Horizonte, más de 60.000 espectadores vieron este encuentro por los cuartos de final de la Copa Mercosur. Notable gol de Müller. Era el 1 a 0 para Cruzeiro y todavía la esperanza del equipo local. Esa esperanza aumentó cuando a los 6 minutos del segundo tiempo Baldo anotó el 2 a 0. Pero todo se quedó ahí. Palmeiras resistió. Terminó ganando en el resultado global y se metió en las semifinales de la Copa Mercosur. Los días 10 y 17 de noviembre enfrentará San Lorenzo primero en Buenos Aires y después en San Pablo. El europeo con los goles de la Copa Mercosur.